Vamos a ver No, no, me sale no Es que te lo explico Y sigue sin sabértelo porque no te lo estudias Te da igual, no Los ingleses tienen una expresión muy simple para esto Learn by heart Cuando aprender de memoria se dice learn by heart Aprenden con el corazón Y tú no te aprendes esto porque no te importa realmente Te tiene que importar Sí, sí, te tiene que importar Para que tú aprendas algo te tiene que importar Tiene que ser importante para ti Por eso todo el mundo aprende a usar el móvil rápidamente O aprende a conducir rápidamente Porque le hace falta Para el trabajo conducivo entonces aprende Esto como tú crees que no te hace falta Pues te hace falta Pero es que además es que te pongo Ejemplos Que me van a costar a mí la cárcel cualquier día Que te digo Esto es como una orgía Todos con todo Y tú te fumo un porro Y dices 2x y x cuadrado Y que ha hecho Que ha hecho Que ha hecho Tú no Repite lo que me has dicho Es 2x menos x cuadrado A la y Venga Lo que sea ya 2x por x cuadrado ¿Cuánto es? Ve como sabe Bueno 2x por menos 4x No Está multiplicando No, está multiplicando 8x ¿8x qué? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Ahora lo voy a poner aquí Y lo vamos a hacer Como lo hacemos los machotes Todo esto sabe hacerlo, ¿no? Yo Me encuentro con Scarlett Johansson ¿Qué hago? Me lío con Scarlett Johansson 2x por x cuadrado Cubo Luego Me encuentro con Mila Kunis ¿Qué hago? Por favor Tres cosas Más por menos Menos 2x por 4 Oso X por x X cuadrado Y luego Yo me encuentro con No sé Una tía guapa Una tía guapa Una tía guapa Y es que me he liado Con Scarlett Johansson Me he liado con Mila Kunis Y ahora me he liado con otra Sara Carbonero Esa guapa Shakira guapa Venga No, es que no me uno Otra Venga, Megan Fox 2x por 5 Ahora Ahora Mi amigo Pedro Que sale conmigo siempre Vamos los dos de casa Se encuentra con Scarlett Johansson Menos Menos 3x cuadrados No Ahora Este por este Ahora Ahora lo ordeno X cubo Hay uno nada más El x cuadrado Con el x cuadrado El x con el x Y el número Y me queda 2x cubo Menos 11x cuadrado Más 22x Menos 15 Y ya Ya está Bistos Y ya está Más 23x Y la Y ya está